Hoy el Liverpool barre con la Roma. La remontada se ve muy difícil y Salah es un dios egipcio. Para mí hasta es mejor que Messi, es muy rápido, es un mega crack. Y como está Gareth Bale, pues ya ni qué decir, Salah sería el mejor en su lugar, me gusta. Pero bueno, comencemos. Creo que Di Francesco se equivocó desde el inicio, sin embargo, dominó el partido por 20 minutos. La Roma salió al partido con mucha intensidad, buscando lo más rápido posible el área contraria y generar peligro. La estrategia era clara, ir a encerrar a Liverpool en su campo, de esta forma poder cubrir las líneas de pase, igual que con el Barcelona, jugar con una intensidad alta para recuperar el balón rápido y tener oportunidades con espacios. En el juego de Klopp hay un elemento que es fundamental, que yo le llamo la piedra angular del equipo, que es Henderson. Por eso al inicio del partido vemos cómo buscaban anularlo. De esta forma también buscaban cortar el juego con el tridente, que no se conectara con el medio campo. Y por último el movimiento más clave era tratar de controlar al tridente con esa línea de tres atrás. Sin embargo también era el movimiento más arriesgado, es por eso que es clave, porque si el Liverpool lograba pasarlos, tenía mucho espacio y prácticamente era un gol. Sin embargo la Roma de Francesco tenía la confianza en que iban a anticiparse a lo que pudieran hacer Salah, Mané o Firmino. ¿Y cómo no tener esa confianza? Si fue lo que hicieron contra el Barcelona. La defensa de la Roma es muy buena y sobre todo en el juego aéreo, podían ganar cualquier rechace. Era algo lógico, pero muy arriesgado. El problema para mí de la Roma es que no aprovecharon esos primeros 20 minutos, porque el equipo era muy defensivo, no podían llegar al área y generar peligro. La Roma no genera mucho peligro. Y es así como se lesiona Oxlade-Chamberlain y comienza el equipo de Klopp a reaccionar. Con la entrada de Wijnaldum hay dos problemas con la alineación de Di Francesco. Y es el que ya comentamos, la defensa de tres sigue siendo vulnerable a la velocidad de Liverpool, que no es el Barcelona. Y este tridente es muy rápido y es muy difícil tener un juego perfecto en el que no les vas a dar, aunque sea un espacio. Y segundo, que tienes que tener una buena construcción del balón, debes de salir impecable. Y como les dije, la Roma no tenía un gran juego ofensivo, por lo tanto su construcción del juego con esta alineación no era buena. Y aquí comienza la mayor fortaleza del equipo de Klopp, que es la presión de Liverpool. Pero su clave es esa superioridad en el medio campo que le permite tener esa presión alta. Y esta famosa UV hace impenetrable a Liverpool. Aparte de la intensidad, es un equipo muy rápido. Y en esta UV, como ya lo había dicho antes, Henderson es la piedra angular. Esto combinado con el juego por las bandas de Liverpool. Cuando el otro equipo juega con una línea de tres, los carrileros deben de ser muy rápidos y buenos ofensivamente. Y aquí, Kolarov no es el más rápido, ni siquiera es rápido, y es por la banda de Salah. Por lo tanto, le facilitó las cosas a Liverpool y dejó solo a Juan Jesús, que fue destruido por Salah en modo Dios. Liquidó el partido porque Di Francesco se tardó con los cambios. En el 65 hizo dos cambios, aceptó su inferioridad y que sabía muy bien que no había salida del balón buena. Por eso, de Rossi, que no tiene una buena salida del balón, fue cambiado. A pesar de que yo creo que la alineación estuvo mal desde el principio, mis cambios hubieran sido sacar a Kolarov y a De Rossi para meter a Perrotti y a El Charawi. Cambiar como él lo hizo a línea de cuatro, con Juan Jesús por izquierda, pero con El Charawi acompañándolo. Que lo ayudara a hacer un dos contra uno por la banda. Y con Angolan y Strutman juntos, pero con Perrotti, Ondar y El Charawi junto con Tseco. Con mucha velocidad y con creación arriba. Pero igual vimos los resultados de sus cambios, Perrotti revolucionó el partido. Obviamente fue combinado con que Liverpool se confió y también el cambio de Salah cambió mucho a Liverpool. Y terminó rescatando dos goles. Veo muy difícil la remontada, ya que el juego por las bandas, por ejemplo, es lo que necesitaba el Barcelona cuando jugó contra el Chelsea. Y también en la remontada pasada contra la Roma. Pero el Barcelona no domina el juego por las bandas. En cambio, el Liverpool sí lo domina muy bien. Y es muy difícil que el Liverpool no vaya a marcar gol. Así que si les gustó este video, denle like y compartan el video. Comenten aquí abajo si quieren fichar a Salah. Y síganme en Instagram que subiré cosas mientras va pasando el partido de lo que vaya viendo. Un adelanto a lo que voy a hacer en el video. Y no olviden suscribirse a este canal. Nos vemos. ¡Sí!